Bueno, otro de mucho interés para hoy es que científicos confirmaron en España que los restos de Cristóbal Colón son los que efectivamente se encuentran en la Catedral de Sevilla. Sin embargo, historiadores dominicanos se exhortan a hacer otro estudio para determinar si realmente corresponden al navegante las osamentas que exhibe el faro a Colón en Santo Domingo. La historia es de Yanera Pimentel. Buenas noches. Como auténtico por historiadores de todo el mundo. Pero los restos de Colón pertenecen al Estado Dominicano. Ellos siempre han tenido esa persecución a esos restos aquí. Yo te estoy hablando a ti que ellos estuvieron aquí como en el 2005, 2006, por ahí. Porque siempre han venido aquí a tratar de que les dejen analizar los restos de Colón. Si esta no es la primera vez que la universidad, que esa universidad hace esa publicación. Ellos son reincidentes en esto. A pesar de que muchos expertos en historia colonial tienen la certeza de que los restos que están en el faro a Colón pertenecen al navegante, exhortan someter los huesos que están en España y en el país a un estudio. Hay quienes han planteado también que los restos pudieron haberlos dividido. Y en ese caso pudiera ser que una parte estuviera en España y otros pudieran estar aquí. Aunque no se descarta que los restos que están en la República Dominicana también pueden pertenecer a Colón, explican que de existir dudas podría afectar el turismo. Sobre todo a la nación que logra tener realmente los restos. Sería aparte turísticas. Si nosotros tenemos y decimos, bueno, tenemos los restos de Colón aquí en la República Dominicana, eso no hace valor desde el punto de vista turístico. No tenerlo podría restar. Investigadores forenses de la Universidad de Granada en España confirmaron este jueves que, según su investigación, los huesos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla pertenecen efectivamente al navegante que descubrió América. Yanela Pimentel, CDN.